En la Semana por la Paz nos dimos a la tarea desde la Alianza por la Niñez Colombiana de preguntarle a nuestras organizaciones, de preguntarle a niños y niñas y de preguntar en distintos entornos cómo se puede construir paz y cómo se vive la paz. Las escuelas pueden aportar a la construcción de paz de diferentes maneras. Una es promoviendo el reconocimiento a la diversidad humana en todas sus formas, incluyendo las múltiples formas de aprender. Otra es promoviendo sujetos que pueden relacionarse de manera pacífica, independiente de las grandes diferencias que haya. Y tercero, promoviendo la construcción de la memoria histórica dentro de la escuela para reconocer las afectaciones del conflicto armado y cómo lo repetir. La Corporación Infancia y Desarrollo, reconociendo que la educación es una gran herramienta para la construcción de paz territorial, promueve a través de diferentes proyectos el acceso y la permanencia de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes a las aulas de clase de educación formal, para que sean ellos mismos quienes a través de sus ideas y sus conocimientos fortalezcan el tejido social por caminos de paz. Hola, soy Diana Ortiz de Corset y considero que construimos paz desde los colegios cuando le enseñamos a nuestros niños, niñas y jóvenes el respeto por las diferencias individuales, pues es a partir de este reconocimiento que podemos hacer que la diferencia sea un punto de partida para la construcción y el bien común, y posiblemente esto nos pueda aportar en la generación de nuevas ciudadanías y de cultura de paz. En Colombia la escuela siempre ha sido un escenario de construcción de paz. Muchas veces, en la historia del país, en la historia del conflicto, las escuelas han sido irrespetadas por los distintos actores, pero sin embargo se han mantenido. Son lugares de integración, son lugares donde se habla de inclusión desde la diferencia, donde se entiende que el ser humano tiene derecho y que todos tenemos los mismos derechos. Las escuelas, además de promover el desarrollo integral de la niñez, de la adolescencia y de la juventud, también contribuyen a crear una sociedad mejor, que aprenda a gestionar y resolver sus conflictos dialogando, que aprenda a construir hacia futuro de manera colectiva. Por eso las escuelas son tan importantes. Y en esta Semana de la Paz se debe entender que las escuelas, como lugares de encuentro, como lugares de intercambio comunitario, juegan un rol fundamental en la construcción de ese reto, de ese objetivo supremo que tenemos como país, que es la construcción de una paz sólida, una paz verdadera para todos y para todas. Desde LUMOS Colombia, apoyamos el cuidado y el fortalecimiento familiar para que todos los niños, niñas y adolescentes crezcan y vivan en familias, en hogares seguros y amorosos. En Aldeas Infantiles, SOS, creemos que es posible construir paz desde los hogares cuando escuchamos y respetamos a los niños y a las niñas. Desde la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, nos unimos a esta Semana por la Paz desde el interior del hogar, pensándolo como ese espacio primario de respeto, amor y libertad donde aprendemos a convivir en paz, construyéndolo como un lugar seguro para los niños, niñas, niñas y adolescentes y que sea el hogar esa red de resistencias en la que nos refugiamos y buscamos soporte para las transformaciones que necesitamos como sociedad. Hola a todos, mi nombre es Ivonne Andrea Grau, soy mamá, docente, psicóloga clínica, miembro del Colegio Colombiano de Psicología y co-investigadora. Bueno, ¿qué ha significado hacer paz dentro del hogar? Para nuestra familia, hacer paz dentro del hogar no ha implicado la ausencia del conflicto, ha implicado más bien transitar en el conflicto a partir de una nueva mirada sobre nuestras niñas y particularmente dejándolas que ellas también sean transformadoras de nuestra propia experiencia. Un ejemplo claro de ellas, hace un par de días estábamos haciendo tareas y yo estaba muy cansada, muy indispuesta y mi hija me dijo, mamá, no estás teniendo la mejor actitud y siempre me pides tener la mejor actitud. Tú me has dicho que cuando te necesite puedo contar contigo, este es un buen momento para demostrarlo. Eso como que me alineó toda la experiencia psíquica y pude volver a mí, a mis valores y a conectarme con lo que realmente es hacer paz. Gracias. Gracias. Gracias.